Este es el aspecto que presenta la Cámara de Doña Sancha en la Colegiata de San Isidoro de León tras los trabajos de restauración a los que se le ha sometido. Esas pinturas han sido tratadas con una innovadora técnica que le han devuelto a esta Cámara la imagen que tenía en el siglo XVI. La Consejera de Cultura y Turismo ha sido la encargada de inaugurar estas obras financiadas por el Gobierno Autonómico. La reconfiguración original de la Cámara de Doña Sancha ha conllevado otra operación técnicamente relevante, el traslado y recuperación de la monumental portada renacentista que comunicaba con la biblioteca que había sido reubicada en una zona adyacente con una función meramente ornamental. Además, se ha realizado un tratamiento especial para algunas de las capas de pintura que aún permanecían en la Cámara y ello ha permitido simultanear la conservación y contemplación de distintas fases pictóricas. A través de esta actuación, que ha supuesto una inversión en torno a 400.000 euros, se ha conseguido la recuperación total de la imagen original de la estancia y se ha ejecutado con técnicas innovadoras, técnicas que reflejan la capacidad de nuestra comunidad y de nuestros profesionales por situarse a la cabeza científica y técnica en España. Y estoy segura de que será un punto de referencia para otras intervenciones. Esta inauguración ha coincidido con el Día Internacional de los Archivos, por ello María José Fagarcía Cirac ha visitado el Archivo Histórico Provincial de la capital leonesa en su jornada de Puertas Abiertas.